¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Ven conmigo! ¡No! 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 El elegante cuartel general del pez más gordo del crimen Un momento, ocurre algo ¡Oh no! ¡Ella no! ¿Qué hace la gata negra con Kimpi? ¡Eh loca! ¡No hagas como si no supieras que estoy hablando contigo! Nunca me canso de mi hombrecito araña ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicia, detente! ¡Por favor! Oblígame ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, Felicia, déjalo ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La gata negra, Felicia Hardy Seguro que metida hasta el cuello en problemas Debo de estar flipando No puede ser ¡Venga, tíos! ¡Yo solo soy uno! Y... ¡Suelta el dispositivo! ¿Caballero Luna? ¡Hola! ¡Suelta el dispositivo! Ah... Estaba luchando contra los malos ¿No lo has visto? Estabas presente en el rojo Para intentar impedirlo Vamos a perseguir a los ladrones Dices la verdad, Consul Persigámoslos Y creía que yo estaba echalado Hola, Cariño No hace mucho precioso Deja de fliptear Dime lo que has robado Oh, ¿esto? Ven a buscarlo ¿Quieres saber lo que quiero? Te quiero a ti, espirón Ya basta Nos robemos con esto Podría resultar ¿De verdad? De verdad que lo he disfrutado Venga Parece que eso ha dolido El valor de la subida ¿No te parece? ¿La gatita ha derribado A la arañita de su redecita? Vale, lo admito Se acabó la diversión, Felicia Pero sí Caba de empezar ¡Gracias! 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 ¡No, cielos! ¡Otra ronda de patear a la araña! ¡Vamos! Sé que disfrutas tanto como yo Creo que me he hartado De gatita así Nunca se sabe hasta dónde Podríamos llegar No Creo que tú Disfrutas más Solo hay una forma de averiguarla Vamos A algún sitio Que nunca le comentaría a mi tía Nunca me he Penso de miedo Recito Esto hará ¿Qué? Felicia Felicia, lo que puedo para contenerme Pero tú insistes Te estás conteniendo No, no Y demás para lamentar Podrías para lamentar Por favor, Felicia Déjalo ya ¿Dejarlo? Ah, ah, de esa madre Perdón, la gatita olvidó esconder las tarpas Déjalo ya, gata De pie, encantó Estoy empezando a animar Au contraire Sé perfectamente lo que busco Y es a ti Solo a ti Wow, estás empezando a pastillar Sí, casi Empiezo a pensar que no eres precisamente... normal Y tú lo eres Pero mira el traje que llevas puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Eres! ¡Vamos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te pones tan mono cuando te empañas? ¡Qué es esto! Te haré hacerlo toda la noche. Quédate ahí. Obliga. No has dicho. Por favor, guapo. Siéntate cuando viene la palabra. Parece que esta gata todavía tiene mucho de rasca. Déjate de metáforas. Otro tango. Para la gata. Más bien otro golpe de suerte. Dos golpes como ese vas a recibir. No los pido. Sí. ¿Cuántos más vas a tener? Creo que lo has conseguido, cariño. No los pido, no los pido. No los pido. Sonido de metáforas. ¿Estás bien? Te dije que parases ¿Estás bien? Te dije que parases ¡Gata! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Te dije que parases ¡Gata! ¡Te pillé! ¡Felicia! ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Es un dolor de cabeza Felicia ¿Estás ahí? ¡Gatita, gatita! Estoy aquí, inútil ¿Estás bien? No entiendo lo que está pasando Mira, soy un desastre, ¿vale? ¿Tú crees? Robas para Kimpy Intentas matarme Trabajaba desde dentro Me obsesioné y no podía quitarme lo de la cabeza Y luego apareciste demasiado pronto Y me dio un subidón tremendo al verte ¡Me atacaste! ¿Y cómo que aparecí demasiado pronto? Lo hice por ti Para que vieras que estamos hechos el uno para el otro Lo siento No sabía que tú todavía... ¿En serio? Pues sí Todavía te sigo queriendo Míranos con estas estúpidas máscaras ¿Quiénes somos en realidad? Tenemos poderes y actuamos como si nos avergonzásemos Quédate conmigo Seremos lo que queramos Libres de privaciones Libres de responsabilidades Libres para divertirnos Te gusta divertirte, ¿no? Tienes razón No me vendría mal divertirme un poco ¿En serio? Sí Te prometo que la ciudad Será tuya ¿De verdad? Sí Y sé a quién quitársela ¿A un grandullón con pañuelo al cuello? Eso es ¿Listo para estropear el desfile de Kimping? Te escucho El grandullón ha reunido un ejército de alta tecnología Y esta noche van a cometer una serie de robos ¡Ah, tu especialidad! Continúa Tiene un plan para cargarse un montón de empresas de alta tecnología Robar su maquinaria, ordenadores, datos ¿Ha dicho para qué? Es Kimping Es un señor del crimen ¿Qué esperas que haga? Espero que se quede en casa con sus siete comidas diarias Genial En cualquier caso, sus matones ya están por la ciudad Pues es hora de patear matones Vale, dos cosas Una, todos estos golpes van a ser en rascacielos de oficinas Dos, tiene unos tipos enormes que caminan por las paredes Háblame sobre los grandullones de las paredes Kimping ha equipado a un puñado de sus hombres con armaduras que les permiten caminar por las paredes Tendrás que... Haré lo que pueda El componente que has encontrado nos llevará directamente al origen Bien Oye, tengo un soplo sobre algo que está a punto de ocurrir en el Daily World Mi tabloide favorito ¿Qué pasa? Kimping va a enviar un equipo allí Desconozco los detalles ¿Y cómo lo sabes? Me lo ha dicho un pajarito Vaya, la gatita cazó un pajarito Un duendecillo en realidad Pero cantó Bueno, basta de metáforas Me voy al bugle Me alegro de verte de una pieza, Spiderman Eh, y yo a ti El bugle no era uno de los objetivos de Kimping Ya, es una pena que una chica no consiga sacar información Por la fuerza a un matón ¿A dónde vamos a llegar? Intenté seguir a algunos de los malos con los que estuviste jugando Y parecieron... Desvanecerse Entiendo Seguro que hay alguna base secreta Exacto ¿Para qué sirven unos secuaces malignos sin una base secreta para almacenarlos? Debería hacerles una visita Para darles la bienvenida al vecindario al estilo Speedy Suena divertido ¿Nos vemos después de destruir su guarida? Cuenta con ello Hola, Spiderman Dicen que Kimping todavía tiene algunos escondidos secretos en las azoteas para sus secuaces Lo sé Me lo dijo mi supervillano geriátrico volador favorito Menuda noche La policía está hasta arriba de agresiones, emergencias médicas inexplicables, gente flipada Estamos en Nueva York Cierto Pero parece algo más serio Ah, estaré atento por si veo algo realmente raro Hmm, yo estaré atenta por si te veo a ti Hazlo Mientras tanto, yo voy a acabar con el pequeño espectáculo de Kimping Que te diviertas Siempre lo hago Bien, lo has conseguido ¿Qué? La poli va por ti ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por tirar a gente desde una azotea? A la policía no le gustan mucho esas cosas Yo no... Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me estaban atacando Creo que quizá ¿Y no huiste? No podía Intentaba comprender ¿Por qué alguien atacaría a una persona tan encantadora como tú? Es una pregunta que debería considerar Soy un ídolo para millones, ¿sabes? Intenta no llamar la atención, ¿vale? Y deja de tirar a gente desde las azoteas y puedes evitarlo Debo averiguar si hay más gente así ahí fuera Tengo un mal presentimiento Buscaré por los alrededores Nos vemos aquí luego Me alegra que hayas vuelto Me han dicho que están pasando cosas muy raras en la cocina del infierno Creo que son esos tipos que buscas Voy de camino Tengo un mal presentimiento No me gustaba el rumbo que estaban tomando las cosas Y si lo que había ocurrido entre Veneno y yo Se extendía Quizá los simbiontes estaban por todas partes Quizá era culpa mía No Era culpa de Veneno De todas formas, tenía que averiguar qué pasaba Solo una vez más Tengo que llegar a Felicia En algún sitio dentro de ese simbionte está la gata negra Tengo que estar acercándome ya Has venido, amor mío Gata negra Tienes que enfrentarte a esa cosa Debes... Te he echado de menos Dulce Alocada Y si está temible Pero... No puedes seguir con esto, Felicia ¡Déjalo, gata! Voy a ganar Eso no está bien ¿Bien? Te he convertido en un monstruo Intentas tomar Es más que un piquito Pero... Ya no te gusta, genial Te romperé la espalda ¡Déjalo, gata! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo me ocupo! ¡Gracias! ¡Qué susto que necesita! ¡Estás viejo, chico araña! ¿Te gusta eso, chico araña? ¡Gracias! ¡Eso es lo que necesita! ¡Esto es viejo, chico araña! ¡Gracias! 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 Gatta, dime algo. ¡Que te ven! ¡No, cállate! ¡Peter! Lamento no poder ayudarte a detener a Veneno. ¡Felicia! ¡Felicia! ¡No prisa! No, la necesito. ¿Peter? ¡Peter! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No hay un tiempo! Lo sabía. Sabía que no querías. ¡Sácanos de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Sácanos de aquí! Es la hora. Pero bueno, señor superhéroe. Buen trabajo, Spiderman. ¿Cuál va a ser tu recompensa? Nunca se sabe hasta dónde podríamos llegar. Siempre pensé que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿En serio? Nunca supe lo que era el poder.